¡Hola Virgis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal y vamos a pasárnoslo, vamos, divertidísimamente Virgis, he preparado un challenge que la verdad es que lo he hecho casi todos los simmers, yo no lo he probado hasta ahora Y tengo muchas ganas de hacerlo, voy a hacerlo sin hacer trampas, lo tengo todo super mega preparado Y es que Virgis, mirad de que se trata de cerrarme los ojos y crear un sim a ver que es lo que nos sale Y que bestia me sale, no sé, no sé que me va a salir pero va a ser brutal Así que Virgis, para hacerlo completo del todo y que veáis que no hago trampa Vamos a hacer una cosa que es que yo voy a tapar la mitad de la pantalla aquí para yo no ver al sim en nada de nada Y así pues no ver el resultado hasta el final del todo Y para que veáis que no hago trampa, os lo voy a enseñar con mi otra cámara, así que lo voy a grabar aquí un momento Para que veáis como tapo la cámara Es con un cartoncito como ya veis Madre mía, estoy tapando aquí la mitad del sim, eh Aquí que se viene Pues nada, que así es como voy a crearlo Oh my goodness Y para rematar lo que os reáis de mis pintas, ahí va el antifaz Así que Virgis, no sé por qué parte empezar, debería de acercarme al sim Así Entonces, a ver No tanto porque si no le veo la cabeza y no quiero vérsela Entonces, a ver Vale, ya lo tengo puesto en lo que es la parte de las caras Así que Virgis, me tapo los ojos y vamos a escoger a ver cuál es el que le toca Ay madre mía Esta, a ver, a ver, a ver ¿He escogido alguna? Vale, sí he escogido una Vale, ¿qué más? A ver, ahora nos toca una skin A ver, aquí está la pantalla de las skins Puedo subir y bajar A ver, estoy abajo del todo a lo mejor Si tiro un poco para este lado No sé qué skin habré cogido Pero, a ver, los deselecciono Oh, madre mía No puede ser que haya escogido la de los ojos No puede ser Vale, esto da bastantes pistas sobre qué skins he cogido Aunque no vea el resultado final Pero, yo creo que ya me estoy muriendo por dentro Vale, voy a ir a las bocas Ay madre mía Ti, 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 ti Esta Vale, sí he escuchado algo Así que ya he escogido boca Madre mía Uff Vale, cicatrices y eso no voy a coger Vale Porque yo creo que ya está Bastante chonga Vosotros la estaréis viendo Aquí de peinados tengo una barbaridad Así que, birdies Voy a empezar a subir y bajar A ver qué es lo que encuentro Subir y bajar Ahora ya sí Que está todo bien mezclado Que no sé lo que he cogido Vale He escuchado el click He escogido algo Así que vamos allá Bueno, es un peinado de Maxis Yo solo digo eso Le ponemos un gorro Lo completamos del todo Venga, va Vamos a completarlo Ya verás tú Vale, ya he escogido uno El tema es que, claro Ay, no No he escogido ninguno, creo No, no he escogido ninguno Porque se ha cerrado Vale, o sea Que tengo que volver a bajar Y subir Este ¿Escogido? Sí, ahora sí Lo he escuchado A ver, el tema es que me tengo que subir Y bajar el antifaz Cada vez que escojo Una de las cosas Ay, que este tiene colores Vale, pues Eh, no sé Esto A ver Vale, ahora sí Ahora sí que he escogido uno Madre mía Bueno, a ver Eh, me toca Pues algo de complementos Deberíamos de ponerle algo de complementos A esta mujer Venga, va ¿Por qué no? ¿Por qué no? Subimos y bajamos Y he escuchado Sí, he escuchado Y ya sabemos que cuando juntamos cosas raras Queda un estruendo demasiado bestia A ver Eh, me gustaría pues poner algo de Cosa de los ojos Después de los labios Y después, no sé Algo de maquillaje que esté bien Así que voy a seleccionar un poco Voy a ponerme pues por la Zona de los ojos Que más o menos es todo esto Y voy a seleccionar Más o menos puedo subir y bajar Lo que es un dedo A ver Eh, aquí He escuchado un clic Vale, he escuchado un clic Perfecto Vale, nos toca escoger color Ti, 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 ti Este No sé que habré escogido Porque he pasado esto muy rápido Aquí tenemos la parte de los mofletes Así que vamos a seleccionar Ti, ti, ti Esto Esto A ver Y ahora nos tocará escoger el color Oh my god Esto no es moflete Esto Es moflete Me quiero morir right now Porque es que me estoy imaginando La sim que estoy creando Sinceramente Creo que no he escogido el color A ver Ahora Ahora lo he escogido Vale Es que Me quiero morir A ver Los labios Vamos a mirar A ver Que labios cojo Ti, ti, ti Este He escuchado un sonido Perfecto No sé que es esto Pero voy a coger ahora el color Ti, ti Ahora Madre mía De verdad Deberíamos de coger Algo de ojos A ver Sé que son Esta línea Y esta Porque lo demás Es un maquillaje Así que no nos queremos salir del guión Ti, ti, ti Me marajo Bastante la mano He escuchado No escucho click No escucho click Ahora sí ¿Cuál es este? Ay, sí, sí, sí Por fin Mi marca personal de ojos Este color Bueno Eso de perfecto Habría que verlo Porque estoy intuyendo Que esta sim Va a ser bastante Horrenda De verdad Virdis Vale Me toca lo que es La parte de la ropa Madre mía Vosotros estaréis flipando Ahora mismo en colores Os lo estoy imaginando Vale Estoy bajando y subiendo mucho Porque es que No sé Aquí tengo mucha variedad He escuchado click Vale He escogido este No me voy a parar En el tema de colores Esta vez Porque es que Si no me voy a mover loca Y ahora toca Los pantalones Pantalones guapos Pa' mi sim Guapa Si es súper preciosa Que va a ser Que pantalones Los mejores De la moda Ay madre Espera Una pulserica Que lo arregle todo Vale Ya he escogido algo ¿Qué he escogido? Ah bueno Un anillo A lo mejor es que está casada Vete tú a saber A ver Que no veo los zapatos No sé si le estoy dando bien Ahora Porque claro Como tengo la mitad De la pantalla cerrada Que no se ve Pues tiro a top Para abajo Tiro para arriba Y un poco aquí 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 me quedo Aquí me quedo Oh madre mía No sé por qué Me está dando la impresión De que estoy escogiendo Lo peor De lo peor Bueno No sé si he escogido 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 Aquí 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 me quedo Muy bien Muy bien He escogido uno Pues no Porque le he dado a lo de etiquetas Si es que soy fantástica De verdad Aquí Ahora supongo que sí Porque ha sonado el click Vale Entonces Mira tú por dónde Le voy a poner barba Ay madre Este 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 Vale Me toca lo que es la parte De arriba De los hombres Vamos a ver Cómo ponemos a este hombre Ti Ti Esto He cogido algo Creo que sí Y nos vamos con los pantalones También Ti Ti Este 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 Estoy súper decidida Vamos Y nos quedan los zapatos Que esto vamos Es la obra maestra Esto Esto Ya está Lo tengo Lo tengo Menudos pelacos que tengo Mirad lo que me está saliendo por aquí Tanto quitar y poner el antifaz De verdad Que esto no es nada normal Chicos Esto es muy heavy Deberíamos escoger la aspiración Ya que lo tenemos aquí ¿Por qué no? También O sea Está todo tapado Así que no se ve Un pijo No veo nada del personaje Así que no hay nada De spoiler Voy a coger algo De por aquí No sé si he escogido algo Pues genial Me viene esto genial Porque encima es del nuevo mod Madre mía Todo lo que se viene por aquí A ver Rasgos Pues uno por aquí Todos van a ser de la primera página Porque no sé cambiar Y no sé Esto Y has escogido todos A lo mejor No sé Estoy oyendo muchos clics Pues no he escogido nada A ver Me cierro por aquí Esto Vale Voy a cambiar de página Vamos allá Uno Dos Y tres Este Y vuelvo a cambiar de página Y Uno Dos Y tres Escogido Ahora sí Ahora sí No he escogido nada Así es que soy el remate De verdad Es que no se ve un pijo Aquí Ahora sí Ahora sí que habré escogido algo Bueno a ver Me quito el antifaz Tengo unos pelacos Terribles Soy la leche en esto Pero bueno Voy a destapar La cartulina Porque quiero ver Cómo son Los sims Que acabamos de crear Vamos a reírnos Tan 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 Cartón fuera Ay madre mía Pero que me ha salido aquí No sé que ser es este Pero que le ha pasado en el pelo Es una mezcla Entre Cruella, Devil No sé La de la mala De la siderita Que ahora mismo No me acuerdo del nombre Madre mía Es una mezcla De todo Patapum Pero que es esto Ay por favor Pues mira Eso La Úrsula Era me acorda Pues mira La vamos a llamar Úrsula Es que el nombre lo requiere Úrsula Pues cuatro ojos Bueno no Tiene Tiene seis ojos Seis ojos Úrsula seis ojos Oye Encima es LGTB Es Guasona Gastrónoma Infantil Bueno eso de Guasona infantil Pues le pega bastante Pero no creo Que ningún niño Se le acerque Con este aspecto Uy Tiene un piercing No Ahora que me fijo Tiene un piercing Madre mía Que peinado Yo creo que esto Ha salido pues De la mezcla De poner Algo Que no le pegaba Muy bien Tipo El clip Creo que ha sido El clip Y se le ha cambiado El color Así como rayado El jersey No está mal Porque es uno De mis favoritos Pero los pantalones Y los zapatos O sea Me matan A ver el chico Oye Pues el chico Está muchísimo mejor Que ella Ya lo digo yo O sea Está muchísimo mejor He conseguido Hasta una buena skin No me lo puedo ni creer De verdad Es que de verdad Yo me río O sea El chico ha ganado Ha ganado Lo que pasa que A ver Bueno Con ese peinado Y esta forma de vestir Sabes lo que me recuerda A la gente que trabaja Detrás de las cámaras En el cine Porque la gente Va vestida así Yo lo prometo Porque yo he estado Haciendo prácticas En el cine Y vamos así De verdad Bueno Los pantalones Parecen un poco de pijama Los zapatos No están mal Es un montañero Y vete tú A saber el qué Pero bueno A ver Es a mí Quien me ha hecho gracia De verdad Ha sido la mujer Esta O sea Ha sido Brutal De verdad Me he reído Muchísimo Espero que vosotros También os hayáis divertido Mucho Que os hayáis reído Y de verdad Os reto a que lo hagáis Que cojáis un antifaz Y si no tenéis antifaz Cogéis una venda Os tapáis los ojos Y os ponéis a crear al sim Y eso sí Poneros una cartulina Si sois igual de tramposos que yo Porque si no No se hace bien La verdad Es que ha sido Magnífico Así que nada Espero que os haya divertido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!